Conserva lo que tienes. Olvida lo que te duele. Lucha por lo que quieres. Valora lo que posees. Perdona los que te hieren y disfruta los que te aman. Nos pasamos la vida esperando que pase algo. Y lo único que pasa es la vida. No entendemos el valor de los momentos. Hasta que se han convertido en recuerdos. Por eso, haz lo que quieras hacer. Antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. No hagas de tu vida un borrador. Tal vez no tengas tiempo de pasarlo en limpio. Nunca es tarde para empezar a ser felices. ¡Gracias! ¡Gracias!